¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en Español Samurai en Duda Cuando un hombre mediocre oye hablar del Tao No está convencido completamente Capítulo 40 En los viejos tiempos, una persona común habría tenido dudas si hubiese oído hablar de los aviones Una persona común habría tenido dudas si hubiese oído hablar de Internet Una persona común habría tenido dudas si hubiese oído hablar de las pantallas de televisión flexible de Sony Una persona común habría tenido dudas si hubiese oído hablar de la teoría del cerebro holonómico de Carl Puribrand Una persona común tendría dudas si oyese hablar del Tao ¡Gracias! ¡Hasta luego!